El está cerca, no puedo olvidar ese maldito directo, no creer que uno de mis youtuber principiantes se vuelva un asesino psicópata todo por un pulgar abajo de un video eliminado. Mi nombre es Alex, tengo 13 años, te contaré todo lo que me sucedió, pero no le digas a nadie que te dije todo lo que te dije, mi alma quedara en manos de ese asesino. Era un viernes normal, estaba haciendo la tarea, cuando, al escribir la pregunta 32, me vibro el móvil, en eso era una notificación de un youtuber, era, un barca es cualquier, el niño principiante de youtube que me daba risa sus videos, y recuerdo que subía videos de entretención, juegos de aventura y subía sus propios tiktok, y que le gustaba mucho a, Fernanfloo, al terminar mis tareas de matemáticas, quise ver el estreno del video, era a las 3 y 15 de la mañana, yo quedé asustado al ver la hora, ya que esa hora me pone los pelos de punta, pensé que iba a hacer un gamet play a esa hora otra vez, note algo raro en sus videos. Ya que estos decían 666 toque todos sus videos pero no se reproducían, reinicié mi celular y volvió al título normal, llamé a mi amigo Bruno para que lo veamos juntos, ya que él no tenía youtube, luego, llega a las 12 de la noche y mi amigo llegó, ya que lo invité a una pijamada, no solo llegó mi amigo Bruno, llegó Lucas y Alberto, ya que ellos tampoco tenían youtube, mis padres iban a ir a la mansión de mi abuelo, ya que él fue asesinado y necesitaban su fortuna, yo les pregunté que si me podía quedar, ellos me dijeron que si, ya que se mantenerme solo, y que hace unos días hubo un robo al lado de la casa de mi vecina, mi padre me dio su bate de béisbol metálica para defenderme, y mi madre me dio mi teléfono y una nota, que tenía el número de mis padres, yo preparé las palomitas, coca cola de 3 litros, toritos con queso fundido, y vasos de plástico, jugamos en war 4, fifa 19 y tas incómodo historia, caen las 3 y 29 y la alarma me sonó y 60 segundos después, caen las 3 y 30 y el directo empezó con un cronómetro de 18 minutos que decía, inicio del juego, Lucas estaba nervioso que sentía que algo malo va a pasar, de repente un usuario de tal llamado, Jai Rodríguez Rojas dice en el chat, esto no es un gameplay, tenemos que cerrar sesión ahora, le comente a todos quien saben de esto, luego una usuaria llamada Miko Kubota 2005 dice que no puede salir de este directo, Jai Rodríguez dice con aspecto aterrado que este directo está maldito era peligroso apague en sus plataformas, y este le pone dedo abajo y sale, mientras que Alberto se burlaba, llamándole gallina de mierda, luego nos aparece un vídeo en su pc de una webcam, luego aparece un payaso con cara espantosa con patas de araña, empieza a torturar violentamente al joven, y 4 segundos después grita de ayuda. Tipo 3 Agua! No! Hala! ¡Por favor! Stop it! No! Please, Stop it! ¡Dale! ¡No! 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 Stop killing me! No! 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 La vez que le destrua, ¿no? La toma cobra estática, yo Lucas y Alberto Bruno quedamos asustado, Alberto cambia de expresión dice sarcásticamente que tal, si ese joven era el usuario Jair Rodríguez Rojas, parecía que se burlaba, nosotros charlamos seriamente de que no era gracioso, todos los subs estaban de acuerdo, de que tenían que salir de este macabro directo. Caen las 3 y 32 de la mañana, se une un usuario llamado Diego Cervantes que decía que tenía miedo ya que antes de unirse al directo vio un video espantoso de un joven torturado con un payaso con patas de araña, queda un minuto para empezar y aparición un espectador llamado Arioch, caen las 3 y 33 de la mañana, el directo, ya comienzo, pero sucedió lo más escalofriante, se trataba de un hombre de unos 87 años, durmiendo en su cama de la mansión, luego sin que el hombre se dé cuenta, se veía a una silueta pasar sobre el hombre, y lo mata con una moto sierra, yo quedé con lágrimas cayendo ya que el hombre era, mi abuelo, luego la toma sufre estática, se mostraba un barca girando su cabeza hacia la izquierda que sostenía la cabeza de una mujer sin ojos, y dice lo siguiente con voz de demonio, si sobrevives de mi escapando de tu casa con llave y le das like al video y sin salirte del video, te daremos la buena suerte que quieras, de lo contrario, tu alma se perderá en vano en el infierno, solo puedes compartir a un solo usuario en el directo. Al decir eso, yo quedé horrorizado, pensé que era un reto de liques como los de Wittesunder, creo que la cabeza de la mujer era la madre de un barca la toma sufre estática, y se muestra a un joven caminando, se veía que estaba asustado, luego en 3 segundos, aparece un hombre con aspecto de un japonés detrás de él y lo mata con un machete y cobra estática, y luego se muestra al joven en un sofá, luego, aparece un barca colgado en una trampa de ladrones de pinchos, note que tenía los ojos blancos parecía un zombi y tenía dientes de vampiro, luego Lucas, Bruno, Alberto y yo corrimos a mi habitación, luego sentimos la voz de un barca con voz gruñona y dice esto. ¿A dónde creen que van imbéciles hijos de puta, vuelvan a la maldita playstation ahora mismo, o llegaré a su puta casa a matarlos? Yo no sabía qué hacer, estábamos asustados y sentía que venían a mi casa a matarnos. Volvimos al sofá para ver el directo pero un barca estaba con la cabeza hacia atrás reía como un psicópata. Y se muestra estática, se mostraba a un joven de unos 17 años, luego aparece un hombre vestido de alien, el joven grita y empieza a apuñalar con el hacha al alien pero, no le hacía efecto ni daño, el joven saca una escopeta, y le dispara un trozo y cabeza pero, tampoco le hacía daño, luego el alien se regenera y agarra el cuello y empieza a asfixiarlo al joven, el joven no pudo soportar el dolor, y murió por falta de oxígeno, la pantalla sufre estática. Aparece un barca gateando como el hombre araña en el techo, pero no solo eso fue así, ya que tenía la cabeza dados vuelta, luego, decidí compartirle a alguien, pero decidí ahorrarme la oportunidad, luego cobra estática, aparece una chica de 16 años, esta tenía camisa amarilla con un gato negro dibujado en el medio con cabello morado con rosa, tenía en la cintura una sudadera amarrada pantalones morados, y lloraba de una forma como una dama en peligro, aparece otro ser demoníaco que tenía pelo largo y vestía como un torturador, luego el demonio saca una navaja automática de bolsillo, y le corta la ropa hasta desnudarla, el ser demoníaco se quita el pantalón, y lo más asqueroso, empezó a violarla, la chica gritaba de dolor, mientras al ser demoníaco le brillaba los ojos de rojo sangre. La chica no soportó más y explotó físicamente, salieron todos los espermatozoides y sangre por todos lados, luego, la pantalla sufre estática, y se muestra un niño de 12 años con control de Xbox en mano derecha, este estaba llorando en su silla diciendo no debí ver el video, como 3 veces, luego según 4 después se escuchaba ladridos de perros, le vibra el móvil, y rápidamente coge el móvil, al ver el mensaje puso una cara de sorprendido bailando de victoria, que decía el mensaje. Has ganado Diego Cervantes, disfruta de tu buena suerte. Yo quedé enojado al ver esa escena. La escena cobra estática, y se mostró a un barca temblando mientras que tenía un sacacorchos, luego sufre estática y aparece una imagen en negro con letras rojas, que decía turno de Alex 1987, en me di cuenta que había una cámara ahí, yo sabía que estaba encendida ya la luz roja, palpitaba y se escuchaba una canción macabra. Y se escuchaba respiraciones en la puerta bien fuerte, rápidamente cojo el bate de béisbol para defenderme y Alberto quería llamar a la policía, y Bruno usaba sus habilidades de karate, ya que él es karateka, pero la línea estaba cortada. Luego descubrí la clave para sobrevivir, es compartiendo el video, cogí mi celular y le mandé al bravucón de mi escuela, al compartir el video escuche que tocaban la puerta, y en eso abrí, y no era nadie, solo una nota pegado a una calavera que decía. Has ganado Alex 1987, disfruta tu buena suerte. Luego mis amigos y yo nos desmayamos. Desperté en el sofá y había policías ahí, mis padres me preguntaron si todo estaba bien, les dije la verdad pero no me creyeron, pensaron que me volví loco, o haciéndoles cualquier broma pesada, los policía me querían a un centro correccional de menores, pero en las noticias decían que en varios países encontraron jóvenes muertos y mutilados y no encontraron al sospechoso. Días después me liberaron de la cárcel, es por eso que te cuento todo, solo una cosa por decir, esas víctimas eran espectadores del directo, si mi abuelo es fan de un barca. Y busqué en la web, Arioch, resultaba ser el demonio de la venganza, luego me vibro el móvil y era ese maldito canal, y era un video. El video se trataba de mis amigos encerrados en una habitación, luego aparece la cara de un hombre de la máscara de Arioch Alberto, tiene un cuchillo e intenta atacarlo, y el hombre se teletransporta detrás de él, hombre golpea en el estómago a Alberto, y Lucas muere por tropezarse en una trampa de osos, y Bruno muere por Arioch que le fracturó el cuello, y el hombre mira al espectador, se quita la máscara y era un barca y dice esto. No sabes quien soy yo pero se lo que tu eres, el directo se llamaba el directo vengativo, lo único que me gusta es aterrorizar a mis haters y fans, mi punto fuerte es su sufrimiento de esos haters mierderos, créeme que nos veremos pronto Alex. Yo quedé asustado, se me reinicia el celular, cuando se enciende, busqué en youtube el video, alum barca es que cualquier pero no estaba, por una razón dejo de existir ese canal, hoy ya ha pasado 5 años de lo sucedido, escribo esto en mi laptop, ya que me creen de loco que un barca mato a mis amigos. Adiós.